A lo largo de armar nuestra primera compu, podemos pensar que quizás esto no sea una tarea difícil, ya que en sí, la cantidad total de componentes que van dentro de una compu no suelen ser muchos, placa madre, procesador, fuente, RAM y quizás una placa de video, pero la verdad es que hay un millón de factores más a los cuales debemos darle importancia, ya que por ejemplo, una motherboard A320 con sockets AM4 no nos va a permitir colocar un procesador de la marca Intel, ya que acá tendríamos un problema de compatibilidad. Problemas de este tipo podemos encontrar en prácticamente todos los componentes de nuestra PC, los sockets, como mencionamos anteriormente, la generación de las RAMs o DDR de las mismas, o incluso aspectos como el tipo de puerto PSI que nuestra placa madre posea van a ser limitantes a la hora de elegir nuestros componentes. Por eso, para aclararte estas dudas y que puedas armar tu PC sin este tipo de problemas, es que hoy en Jux te traemos la guía de compatibilidades. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jux. Como mencionábamos anteriormente, prácticamente cada componente de nuestra PC cumple ciertas características que lo vuelven compatible o no con otros componentes. Acá no tenemos puntos medios. Si por ejemplo elegimos una memoria RAM de una generación que no soporta nuestra placa madre, no va a haber forma de que esta funcione, por lo que este video va a estar dividido en componentes, como si de un armado se tratase. El primer componente en este caso va a ser la placa madre. Esta es básicamente la base de nuestra PC, encargada de la comunicación y colaboración de todos los componentes que vayamos a elegir, y por ende, pieza en la que no se suele ahorrar mucho. En este caso, el componente posee un socket específico, el cual va a ser la conexión entre la placa madre y el procesador. A su vez, están los chipsets, los cuales no deben ser confundidos bajo ningún concepto con los sockets. El chipset es básicamente un centro de mando encargado de la relación entre todos los componentes. A su vez, las placas madres vienen en varios tamaños, que van a ser un factor de compatibilidad no tanto con los componentes, sino con los gabinetes. Estos pueden ser Mini-ITX, Mini-ATX o ATX de menor a mayor. Marcas como AMD suele tener menor cantidad de sockets, siendo los más utilizados actualmente los AM4 o los TR4. En el caso de los AM4, tenemos una cantidad bastante considerable de procesadores, lo cual es útil si lo que buscamos es actualizar a futuro, siendo el único problema la versión de BIOS, problema el cual hasta la tercera generación de Ryzen se solucionaba con una simple actualización, pero que con la llegada de los Ryzen 4000, lamentablemente no podemos decir lo mismo. En este caso, el gigante rojo se esforzó al máximo y logró garantizar mediante un comunicado que todas las motherboard equipadas con socket AM4 a partir del modelo B450 van a obtener actualizaciones para solucionar lo que en un principio pasó con la generación 3000. Las placas madres con socket AM4 son capaces de utilizar prácticamente cualquier procesador AMD que cumpla las condiciones anteriormente mencionadas, con una fecha de salida posterior a la del AMD A10-9700. Las placas madres con este socket suelen dividirse en tres familias. Esta hace más que nada referencia a qué gama van apuntadas. Primero que nada tenemos a la serie A, con la clásica A320. En este caso tenemos la placa madre más básica de la marca, la cual se enfoca en permitir la utilización de procesadores con socket AM4 al menor precio posible. La siguiente gama está compuesta por la familia B. Estas buscan apuntar a la gama media, con procesadores de la serie X o tercera generación de Ryzen o incluso para un overclocking tranquilo. Dentro de esta familia podemos encontrar a la tan famosa B350 y a la B450. Estas placas madres, a pesar de ser prácticamente idénticas, tienen una cualidad que las diferencia bastante, y es el potencial de overclocking al que podemos llegar con cada una de ellas. Por último, tenemos a la familia X de las motherboard de AMD. Estas son designadas para reventar cualquier procesador que le pongamos sin ningún tipo de límites, siendo los más utilizados los Ryzen 7 3700 o incluso un Ryzen 9. En el caso del gigante azul, Intel los provee con una mayor cantidad de socket, por lo que vamos a tener una menor compatibilidad ante las generaciones. En este caso, la gama de entrada va a ser de la familia de las H. Al igual que el AMD con la familia de las A, el objetivo de las mismas es brindarnos el socket al precio más barato posible. En este caso, las más famosas de esta familia suelen ser la H310 con el socket LGA1151 que nos permite soporte para octava y novena generación de Intel. A su vez, tenemos la H410 con el socket 1200 que nos permite soporte para la décima generación de Intel. Como mencionábamos antes, todo esto al menor coste posible. En el caso de la familia B tenemos algo un poquito más avanzado. En este caso, se nos permite ver bloquear los procesadores que coloquemos siempre y cuando estos sean de la familia K. Las motherboard más comunes de esta gama son la B360, B365 y B460. Por último, tenemos la familia de las Zetas. Estas se denominan lo mejor de lo mejor en cuanto a la marca Intel. Están apuntadas a exprimir hasta el último vercio del procesador más potente del gigante azul. En este caso, las más famosas suelen ser la Z390 con el chipset LGA1151 y soporte para octava y novena generación de Intel. A su vez, tenemos la Z490 que posee un chipset LGA1200 para soporte con la décima generación de Intel. En el caso que no sepamos de qué generación es nuestro procesador, vamos a prestar especial atención a los números de nuestros procesadores. Como podemos ver, en la descripción del procesador tenemos la marca, seguida del modelo de nuestro procesador, seguido del número de cuatro dígitos. El primero de estos cuatro dígitos va a indicarnos la generación. Esto, seguido del submodelo del procesador. A su vez, podemos encontrar una letra en algunos modelos que nos indican que posee cierta característica extra que nos hace participar de esa familia, en los que podemos encontrar procesadores como el Ryzen 5 2400G, 2600 y 2600X, los cuales nos indican que forman parte de la segunda generación de Ryzen. El primero forma parte de la familia G de los Ryzen, por lo que posee una placa de video integrada en el procesador. Y el último forma parte de la familia X, no tan común, pero básicamente nos dice que es un intermedio en cuanto a potencia entre el 2600 y el 3600. En el caso de no tener inscripción, simplemente se trata del procesador base. Ahora que ya elegimos la base para nuestro ensamble, vamos a continuar con el procesador. Esta es la unidad de procesamiento central, de ahí las siglas CPU, las cuales hacen referencia a Central Processor Unit. Esta unidad se va a encargar de recibir, procesar y transformar todos los datos que ocurran en nuestra PC y utilizarlos para lo que necesite. A muy grosso modo, podemos decir que un procesador está formado por núcleos e hilos que se encargan de recibir y transportar la información respectivamente. Por lo general, solemos encontrar procesadores con mayor cantidad de hilos que núcleos, ya que estos últimos son totalmente capaces de aprovechar dos hilos cada uno de manera efectiva, haciendo que el procesamiento de información sea más efectivo. Este proceso se lo denomina memoria caché. Cuanto más memoria caché, más velocidad de procesamiento. Básicamente, nuestra PC entienda le va a dar los ingredientes a nuestro CPU y este va a preparar una receta específica para cada caso. Y como mencionábamos anteriormente, este requiere un socket específico para funcionar. Si cumplimos con esto, no debería haber problemas a no ser que utilicemos una versión errónea de la BIOS en un ensamble de AMD. Por lo que habiendo elegido el procesador ideal para nuestro ensamble, pasamos a elegir un componente bastante importante generalmente para cualquier ámbito. En este caso, tenemos la RAM. La RAM va a ser básicamente la memoria que utilizaremos para mantener procesos abiertos. Procesos que necesitamos que se desarrollen de manera rápida. Por eso, cuando llenamos la capacidad de nuestra memoria RAM, podemos notar que la velocidad de nuestra PC disminuye. Cuando la memoria RAM se llena, nuestra compu necesita obtener espacio para procesos de otro lado, por lo que va a sacarlo de los discos de almacenamiento, haciendo que notemos una pérdida de rendimiento bastante importante. En cuanto a compatibilidad, tenemos un solo inconveniente, y son las generaciones DDR o Double Data Rate. Estas, además de presentarnos factores de compatibilidad, nos dejan saber la generación de las mismas, la cual hace referencia también a la velocidad y al espacio máximo soportado. En el caso del DDR1, o como se lo denomina DDR, poseemos un máximo de 2 GB de RAM. En la generación DDR2 tenemos un máximo de 4, en la DDR3 un máximo de 16, y en la DDR4 la verdad es que no tenemos un límite tan pactado. Este límite viene más que nada por parte de las motherboards, las cuales, desde las generaciones de entrada, nos permiten un máximo de 32 GB de RAM, los cuales aumentan hasta la serie Z. A su vez, tenemos aspectos como la velocidad de las mismas, las cuales van a medirse en megahercios, que hacen referencia a la cantidad de ciclos que se realizan dentro de este componente. Y la verdad es que parecen crecer de medida exponencial a medida que avanzan las generaciones. Pero algo muy importante a la hora de introducir dos módulos de diferentes velocidades, es tener en cuenta que automáticamente ambas se van a acceder a la velocidad máxima de la memoria más lenta. Este es un aspecto más que importante a tener en cuenta a la hora de incluir un dual channel, siendo que si colocamos una memoria de 3000 MHz y una de 3200 MHz, automáticamente las dos se van a acceder a una velocidad de 3000 MHz. En cuanto a la cantidad recomendada de las GB de RAM, podemos estimar que se encuentra aproximadamente en unos 12 GB, pero la verdad es que con las nuevas generaciones este límite se va a romper dentro de muy poco, por lo que en lo personal iría por 16 GB de RAM para estar seguros y evitar tener que cambiar componentes durante el mayor tiempo posible. Habiendo elegido la cantidad de memoria RAM que queramos, vamos a pasar al próximo componente, el cual es la placa de video. Este componente es básicamente una mini PC dentro de nuestra compu, con la diferencia que su CPU se lo denomina GPU, Graphics Processor Unit, y tiene la función específica de procesar datos gráficos para enviarlo a nuestro monitor y proyectar la imagen que vemos actualmente. Este trabajo también puede ser realizado por procesadores que posean gráficos integrados, estos son fácilmente identificables. En el caso de AMD tenemos la serie G, que como mencionamos anteriormente, nos indica que posee una placa gráfica integrada. En el caso de Intel no tenemos una serie o familia exclusiva con placa integrada, siendo nuestra única alternativa prestar atención al empaque que nos ofrece esta información en la parte inferior izquierda con un mensaje bastante claro. En cuanto a características de la gráfica, podemos decir que esta se compone por una GPU, que como mencionábamos anteriormente, es el procesador encargado de procesar datos gráficos exclusivamente. A su vez, posee memoria VRAM, la cual es a la gráfica lo que la RAM es al CPU, con la diferencia que esta solo almacena datos gráficos y cuya generación se representa con las siglas GDDR o Graphics Double Data Rate. En el caso de las gráficas integradas reciben energía del mismo socket que el procesador, por lo que tendríamos el único problema de compatibilidad resuelta. Por lo contrario, si queremos colocar una placa de video externa, tenemos dos limitantes. Primero que nada, el puerto PSI Express. Este es básicamente el medio de conexión entre nuestra placa de video y nuestra placa madre que mediante generaciones nos indica la velocidad de transferencia de datos o mejor conocido como bus de transferencia, siendo el PSI Express 3.0 el más común actualmente. A su vez, existen el PSI Express y PSI Express 2.0. Incluso se está introduciendo el nuevo PSI Express 4.0. Este dato debe coincidir con el de nuestra placa madre. La segunda limitante va a ser la alimentación, ya que actualmente la gran mayoría de gráficas necesitan una conexión no solo con la placa madre, sino que también una ayudita por parte de la fuente de poder. Por lo que va a ser obligatorio elegir una fuente no solo con el voltaje correcto, sino que también con los conectores necesarios. Por lo que pasando a este componente, tenemos a la fuente de energía de nuestra PC, denominada PSU o Power Supply Unit. Este es uno de los componentes más importantes de nuestra PC, y bajo ningún término es buena idea ahorrar en él. Una fuente de poder que carezca del poder necesario para alimentar a nuestra PC nos puede llegar a quemar los componentes de la misma. Esta posee características extra que se le suman al precio final del componente, ya que cuanto más watts se entregue, mayor será su precio. Por ese motivo, es que las empresas comenzaron a lanzar certificaciones como lo son la 80+, que nos asegura un mínimo del 80% del poder siempre disponible. En este caso, cualquier gabinete será compatible con cualquier fuente que posea el espacio necesario, por lo que nuestras únicas limitantes van a ser el espacio dentro del gabinete y los conectores necesarios para nuestro ensamble. Los cables que pueden o no venir incluidos y son necesarios suelen ser los 6 pines o 6 más 2, que sirven para alimentar placas de video. En el caso de las fuentes, también poseen una característica opcional que hace que se les dé el nombre de modulares. Estas fuentes poseen la capacidad de retirar los cables que no nos sirvan y solo colocar los cables óptimos para el funcionamiento de nuestra PC. Los cables son los de 24 pines para alimentar la placa madre, 4 pines para el procesador aunque se conecta a la placa madre, y el SATA poder para alimentar todos los discos duros de energía, a los cuales se les debe sumar un SATA datos para permitir el acceso a los datos desde la placa madre. En el caso de los watts, vamos a poder obtener la cantidad necesaria desde páginas como Seasonic, que posee un apartado especial llamado Wattage Calculator, y nos deja elegir cada uno de nuestros componentes y periféricos de manera muy específica, por lo que teniendo todo esto en cuenta, vamos a pasar a elegir el último componente de nuestra PC. Y acá la verdad es que ahorrar no nos va a perjudicar, pero sí limitar en cuanto a la cantidad de herramientas que vamos a tener en nuestra compu. Estamos hablando del almacenamiento. Este componente la verdad es que es bastante simple, ya que solo necesitamos conectores SATA Power de la fuente al componente y SATA Datos del componente a la placa madre para conectarlo. En este ámbito tenemos dos tipos de almacenamiento. Primero el HDD. Este es el disco duro de toda la vida. Suele ser el más barato en relación espacio-precio y nos permite almacenar todo lo que queramos con una velocidad medida en revoluciones por minuto. Este apartado comienza con los HDD de 5200 RPM y llega hasta las 10.000, ya que este componente transfiere información mediante magnetismo y piezas mecánicas, haciendo que cuanto más altas sean las revoluciones, mayor sea la cantidad de megabytes por segundo de transferencia. En el caso de los SSD, son unidades de almacenamiento totalmente eléctricas, por lo que la transferencia es más precisa y al no depender de una pieza mecánica es mucho más rápida. Este tipo tiene varias variantes, comenzando con los tipos SATA, cuyo nombre indica el medio de conexión con la placa madre, y nos ofrece una transferencia de datos aproximadamente de 500 megabytes por segundo, variando según la marca pero siempre manteniéndose dentro de esos valores. El segundo es el tipo M.2, que en sí no ofrece una mejora en cuanto a velocidad, pero sí en cuanto al espacio que ocupa, ya que el mismo es muchísimo más pequeño y se conecta directamente con la placa madre en el puerto M.2. Puerto que cualquier placa madre de mayor o igual gama a una A320 en el caso de AMD, o una H110 en el caso de Intel, poseen. Por último, tenemos el M.2 NVMe, que nos ofrece todas las ventajas del SSD M.2 con un plus. Una velocidad de transferencia que puede llegar incluso al triple del SSD convencional. Así es, 1500 megabytes por segundo de transferencia, que para dimensionar pasaríamos GTA V completo, un juego que pesa aproximadamente 70 gigabytes en 47 segundos. A su vez, hay que tener en cuenta que los precios son equivalentes de menor a mayor según la lista. La verdad es que en sí armar una PC tiene bastantes complicaciones, pero que junto a este video vas a poder sortear tranquilamente y poder llegar a armar tu primera PC game, por lo que, como recomendación, te invito a que te animes y te aseguro que si prestaste atención a este video no vas a tener ningún problema de compatibilidad. Si llegas hasta acá, muchísimas gracias por ver el video, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que te unas a los grupos de Discord y Steam, los cuales están en la descripción del video. Sin más que decir, yo soy Nico, un saludo, chao. Gracias por ver el video.